¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de que... Chon, 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 Pule Farming 2018 A ver, vamos a ver el tema de acopla del remolque cisterna Ok, de agua, vamos a empezar con la misión esta que nos dio un vecino, no sé qué A ver, más atrás, más atrás, más atrás ¿Qué? ¿Cómo lo agarro esto? A ver, a ver, seguramente lo estoy haciendo mal Para atrás, uy, me la mandé, me la mandé Para atrás, así Me la mandé de vuelta Cheche, no puede ser tan difícil esto, a ver Para atrás, así Ahí está, acoplar Acoplamos y nos vamos Ahora, te dice ¿Cómo? Hay que ir Llena el remolque con agua Ok, vamos, vamos Vamos a llenarlo Creo que es por acá Es como para que uno vaya aprendiendo distintas cosas, me imagino, ¿no? No tengo idea, no tengo idea Vamos por acá Vamos a ver, a ver qué nos enseña este... Este jueguito Ajá Uy, cuarto Vamos bien por la derecha Acá están los manzanos, ¿no? Estos creo que son los manzanos Directamente al lago ¿Lo vamos a llenar? No tengo idea, ¿eh? A ver 500 yardas A la pucha, 500 yardas Un poquito, bastante, ¿no? ¿Hacemos campo traviesa? ¿O cómo hacemos campo traviesa? Vamos por acá Dale, dale Sui, 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 sui Ahí vamos ¿Y esto qué es? No tengo idea Guarda Guarda Cuidado Ok 300 yardas Estamos bastante cerquita Por acá a la izquierda 200 yardas Ya llegamos Lo vamos a llenar Son las 2 de la mañana en el juego Che, ¿no se cansa mi jugador? O algo así No tengo idea A ver Vamos por acá Porque si no Podríamos ir a dormir a la casa Pero queda lejos Espero que no se canse A ver, a ver, a ver Por allá dice, ¿no? Hay que llenarlo por allá Y acá hay algo de electricidad Que no sé qué es Venimos por acá Giramos Ahí está el tanque cisterna Ok Y hay que ponerlo De alguna forma Creo que es A ver, a ver No tengo idea ¿Será así? Che No, al revés Al revés Ok, ya lo vi Ya lo vi Mil perdones El tubo de arriba Para la Ok, ok Ahí, giramos Bueno, no me fue bien el giro No me fue muy bien el giro Ahí está Lo dejamos acá Un poquito más ahí Rápido que esto En que trate Vamos Ok, por acá Seguimos, seguimos, seguimos ¿Cuántas yardas? 300 Eh, y acá ¿Por dónde? ¿Qué hizo eso? Que hay osos Que no se me cruce un oso Que no se me cruce un oso Estamos al horno Ok, a ver A ver, ¿cómo llegamos ahí? ¿Hay un mapa o algo? ¿No? Vamos por acá Bueno Podemos ir por acá Y creo que habrá un camino adelante A ver No, no hay camino adelante Bueno, da poquito No hay nadie que nos apure Vamos tranquilos Vamos tranquilos Tenemos el coso lleno de agua Eso estamos Seguros Por acá hay un camino, ¿no? Ok Ahí está, ahí está Vamos Ya llegamos Ya casi llegamos Y supuestamente Hay que ponerlo De una tal forma De que estamos al revés Que raro, ¿no? Giramos esto Giramos esto Ahí está Ahora Vamos para atrás Con mucho Uy, para el otro lado Vamos para atrás Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Dije A ver, a ver Ahí Nos tiramos para atrás Ok Ahí Quieto Mover contenedor Poner en funcionamiento Separar aperos Y como lo lleno Mover contenido R Ok, listo Conecta el pulverizador Y el pulverizador Está en el otro ¿No? Ah, no te la puedo creer Conecta el pulverizador 360 yardas Ok, ok Vamos a tener que ir a buscar El pulverizador Este lo vamos a dejar acá Ok, lo dejamos ahí Vamos a ir a buscar el otro El pulverizador Ah, denme un segundo Denme un segundo Vamos a ir a buscarlo ahora Necesito la cámara Un poquito mejor Ahí Ahí está Perfecto Vamos a buscar el pulverizador Que sí está bastante lejos Les pido disculpas Vamos a buscar el otro Y vamos a ver Cómo funciona Esto es como Aprendiendo, ¿no? De a poquito Cómo funciona Hacer cada cosa Y demás Seguramente después Nosotros tengamos manzanos Y tengamos que hacer lo mismo Entonces está bien aprender Está muy bien aprender Y encima que nos paguen Por trabajar una horita acá Así que está todo bien Conecta el pulverizador Ahí estoy yendo Se está haciendo de día Me parece Pero bueno, ¿no? Si no Pero son las 4 de la mañana Bueno, hay que ver Qué país es, obviamente Hay que ver Depende del país Depende a qué hora Amanece Por acá A ver, a ver Tengo un problema Para dar reversa Ahí Acoplar Acoplamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos por acá Ok Llena el pulverizador Con pesticida Ok, vamos 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 a poner pesticida Dentro de esto ¿Y cómo se hace? Que no tengo ni idea Compramos pesticida Listo Ya tenemos pesticida Y ahora Ahí hay que ir Para allá Vamos, vamos 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 Bueno, vamos 7 minutos Yo creo que en tiempo Estamos perfectos Porque no paramos Ni un segundo Así que Y acá dice Dirígete al límite Del huerto frutal Me dirijo al límite Me dirijo al límite Ok Rocía el huerto Y hay que ir andando Me quiero imaginar, ¿no? Ok Un segundo Rociar Y vamos andando Vamos Ok Vamos bien Creo yo No tengo idea Ah, sí, sí, sí Me marca en celeste Todo lo que va Genial, ¿no? Ok Quedan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Arbolitos Cuatro Arbolitos Dos Arbolitos Apagamos Venimos por acá Y hacemos lo mismo A ver Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vamos, vamos Está bueno esto, ¿eh? Está bien hecho Seguimos Rociar 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 el huerto Está muy bien el mapa Y cómo te iba indicando Cuáles rociaste Cuáles no Está genial Está genial La verdad que el que hizo esto Lo hizo bien Vamos Quedan un par de arbolitos más Y hacemos la última hilera Y ya estamos Y después no sé Qué más habría que hacer Ok Y vamos con los últimos Vamos Perfecto Rociando Vamos Bien, ¿eh? En diez minutos Hicimos casi toda la misión Me parece, ¿no? No sé qué hay que hacer Con el agua O ya le cargamos agua Y listo, ¿no? No sé No sé Ok Ya casi terminamos De rociar el huerto Dice Has recibido un nuevo correo electrónico Ayuda en el huerto De árboles frutales Completada Muchas gracias Vamos a terminar Igualmente de hacerlo bien Listo Perfecto Rociar Verter agua Dice Llega a la ubicación marcada Engancha el arado Ah, ¿qué sigue esto? Mierda Llega a la ubicación Uff A ver Dejo todo acá Y después lo venimos a buscar Sí, ¿no? Eh Ok Lo dejamos acá Separar Porque hay que enganchar un arado Me dice Vamos ¿Cuánto vamos? 10 minutos 57 Uff ¿Cómo me la puse? Mala esa ¿Ah? Venimos No, no, no Esto es peor que GTA V para manejar Ok, a ver Y nos vamos acá a la izquierda A ver Hay que enganchar Hay que enganchar algo Engancha el arado Ok, vamos para allá Ya se está haciendo de día Este muchacho no duerme nunca, ¿no? No tengo idea Ok, ya vamos a apagar las luces para Ah, mirá, tiene luces altas, luces bajas No sabía Qué bueno Ok, apagamos las luces Venimos para acá Y vamos a enganchar No sé qué quiere que enganche Uy, le dejé las luces prendidas Esto no va a prender ni de casualidad Espera, espera, espera que lo apago Esperame, esperame Esperame que te apago Esperame que te apago Esperame que te apago Ahí está Ahí está Apagado Lo malo Es que me dice Llega a la ubicación Ok Llegamos a la ubicación Llegamos a la ubicación No, que esa no era la ubicación Carapá ¿Ah, no? No Queda para allá Me cago en todo Ok, podemos Ah, no, pero me dice engancha Vamos a ir con el tractor Che, el tractor ya está todo sucio Hay que limpiarlo ¿Hará forma de limpiarlo? No tengo idea Trescientas y pico de yardas para llegar A la pucha Bueno, vamos a apurar Vamos a apurar Aceleramos Vamos tractor, acelere A, c, d, d, d Que a, c, d, d Doscientas yardas Ya estamos cerca Bueno, cerca Cien yardas, ciento y algo, ¿no? Ciento sesenta Vamos Ya casi llegamos Como trabajamos, eh Toda la noche, eh No descansamos todavía Ni, ni un poquito Hay que juntar la plata para devolverla Venimos acá Llega A la ubicación Ok, acá tenemos bastantes aparatejos Te dice engancha eso Bueno Será que ya soy un profesional de enganche Venimos por acá Perfecto Acoplamos Ya lo tenemos Y me dice Dirígete al límite del campo de cultivo Apa ¿Y esto? Ok Vamos a aprender, eh Arado al cero Ah, que así está la cosa sin arar, sin nada Ok, dice Ara el campo Separa Aperos No Baja Aparato Ahí lo bajamos No tengo ni idea Ah Opa Que trabajito, no Que trabajito, mamá mía Mamá mía Tutururururum Tuturururum Esto sí que va a ser un trabajito, eh Arado un por ciento Ala Mira Ara todo el campo La pucha Bueno Es cuestión del juego, no? O sea Si lo quieren hacer Hay que hacerlo así No nos queda otra Giramos Ok Nos vamos a ponerlo bien Vamos Ok Ok, ok, ok Ya entendí como No, no, no Tenés que ir derechito Tenés que ir derechito Me cago en todo Es que es casi imposible El derecho acá Me cago Cómo haces para ir derecho Uff Qué complicado, papá A ver Hagamos una cosa Esperá Stop Ah, miren Qué mal que me quedó eso ¿Cuánto está agrado esto? Uff Qué mal que me quedó Lo que pasa es que es complicadísimo A ver Si nosotros nos ponemos mirando para allá Ahí Y pasamos así Bueno, ahí más o menos le podés invocar el medio, ¿no? Más o menos A ver cómo se ve No, ni siquiera está en el medio Me cago en todo Diez mil años me cago en todo Es que es muy complicado, papá Uff Deberían tener algún tipo de sistema De arado un poquito más avanzado, ¿no? Ok, levantamos esto Ah, mirá qué mal que lo haré Me cago en todo Vamos de vuelta A ver Stop Vamos a hacerlo bien Nos Primero nos vamos a centrar Para acá A la derecha Ahí está Bajamos Uff Bajamos esto Y ahora sí Todo derechito Y sin quejarse Vamos Para allá Eso Vamos Sin quejarse Vamos Bien Creo que vamos bien A ver atrás Sí Creo que sí Bien Bien Ok Entonces Eso está perfecto Uff Haré un poco más De lo que debería ¿No? Vamos por este lado Ahí me quedó mal una parte Pero bueno Vamos por este lado Y ponemos bien La máquina esta Que está como de costado ¿No? Bajamos la máquina esta Ahí Y ahora sí Vamos derecho ¿Cuánto vamos? Diecisiete minutos Bueno no se van a tener que bancar tanto Vamos Me dejé un par de máquinas por ahí Dando vueltas ¿No? Las voy a tener que ir a buscar Tardo o temprano Vamos Siete por ciento arado Siete por ciento arado Qué mal Ok Levantamos la maquinola Y damos la vuelta Por lo menos no pesa tanto Entonces puedo maniobrar un poquito mejor Ahora de gasolina Me estoy quedando sin gasolina Bajamos esto acá Y seguimos Seguimos Como Dios manda Arando la tierra Vamos Ok No está tan mal Puede ser que no lo esté haciendo del todo bien Pero es como que hay que tener una paciencia este juego Mamma mía Ahí está Levantamos esto Giramos Giramos Ok Vamos Vamos por acá Tenemos que agarrar Como que la rueda quede derechita Ahí Y darle No me queda otra Y ahí igualmente Es como que No aro bien ¿No? Once por ciento Doce Bueno no está tan mal No está tan mal Muchachos No está tan mal Llegamos hasta la esquina Lo levantamos Vamos Ya van dieciocho minutos del vídeo Un ratito más Y ya lo dejamos No hay otra que hacerlo así Mil disculpas Pero no hay otra Venimos acá Y ahora sí Todo derecho Vamos Voy a ver si esto Si lo puedo adelantar Fuera de cámara Jugando un poquito Fuera de cámara Sin tener que grabar Y adelantar Todo lo que vaya pudiendo O sea Por ejemplo El arado Del campo Lo voy a hacer Fuera de cámara No sé Todo lo que vea Así medio Molesto para ustedes Por ahí ya lo hago Fuera de cámara Y les muestro Los progresos No sé Ya veré Ya veré A mí me gusta Lo que pasa es que Sé que puede llegar A matar a alguien De un aburrimiento Increíble Pero a mí no me aburre esto Vamos Vamos a agarrar El campo del abuelo Ahí está Vamos Vamos Usted tractor Espero que después Tenga aparatos Que me mejoren la vida ¿No? Porque esto En serio Le va a agarrar Un paro cardíaco Al flerro este Vamos 15% Recién Ok Bueno Yo creo que lo vamos a ir Más o menos Dejando por acá No Crapa Que yo quería ver Cómo harabas Los 100% del campo No me mientas Ok Dejamos Un segundo Esto acá en el piso Ahí está Yo sigo Así que les dejo Un abrazo enorme Acuérdense de compartir De darle me gusta De decir Valió la pena Que este muchacho Este ahí Arando su campito Y que nos muestre Cómo hara Cómo hara Hara El campito Así que No se olviden De dejar ese like Gigantesco Compartan el video Nos vemos en el próximo Y Chau 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 Gracias.